Flesan Empresa, con 30 años de experiencia realizando todo tipo de demoliciones, obras públicas, cortes, diamantados, anclajes y arriendo de maquinaria pesada. Contamos con un staff de profesionales en constante capacitación quienes prestan asesoría en todo momento, además de tecnología de punta para ofrecer un servicio serio y responsable a todos nuestros clientes en todo el país y el extranjero. Nuestro servicio está avalado por certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 y la preferencia de nuestros clientes hasta el día de hoy. ¡Hacemos mega demoliciones!